Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a contarles algunas novedades sobre las señales que conforman el grupo Viacom y vamos a hablar sobre una novela que llega a su fin y un nuevo lanzamiento que tiene como protagonista a MTV. Entírate de todo. Siempre en las nubes, la niña sueña con ser escritora. Me hacen esto porque no tengo un trabajo normal. Lo buscaré ahora mismo. Se vienen muchas sorpresas en la grilla de programación de Telefe y una de ellas es que se acercan los últimos capítulos de Soñar Contigo. La novela Estrella de las Tardes está cerca de terminar, que siempre suele extenderse cada capítulo original de la ficción turca en tres o cuatro episodios. Esta podría ser la última semana. La historia que atrapó a todos los televidentes transcurre en una isla en el mar, el nuevo escenario de la ficción con paisajes paradisíacos y que logró conquistarnos a todos. MTV Latinoamérica se une junto a Pluto TV y juntos presentan una programación especial durante todo octubre por ser considerado el mes de la salud mental. Ambas señales traen nuevos contenidos con programación relevante al aire, en streamings gratuitos y en todas las plataformas advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros a los que son susceptibles en el entorno de las redes sociales. Incluye títulos como Catfish, la miniserie original mexicana Mediocre, la nueva serie Ayuda, Estoy en una relación secreta y los más aclamados documentales de MTV Films. Momento de seguir contándote sobre las actividades que podés disfrutar en las plataformas de nuestro grupo. Vamos a hablar sobre una película realizada íntegramente en Argentina de Paramount Plus y un cierre musical de lujo, como siempre. Viviana Barrios, una artista local de primera. Si Argentina no clasifica para el Mundial de Rusia a todo aquel que haya comprado una televisión, se le devuelve el dinero. Las posibilidades que Argentina no clasifique son, hoy por hoy, 8,75%. Paramount Plus reveló un adelanto exclusivo de El Gerente. Se trata de la primera película original grabada en Argentina que se estrenará el próximo 20 de octubre y ya se encuentra disponible el trailer oficial para toda Latinoamérica. La plataforma de streamings celebra este nuevo mes con la llegada de la primera producción realizada en nuestro país. La cinta está dirigida por Ariel Winogran y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Carla Peterson, junto a Luis Luque, Cecilia Dopaso y un gran elenco. ¿Hubo drogas? No. No, yo te miro y veo absolutamente todo lo que no quiero para mí. Pero todo. De lo que me enteré es que la selección sigue perdiendo y no hay nada peor que una marca mufa. La nostalgia de tus ríos me pinta amaneceres. Continuando con nuestros habituales cierres, hoy te presentamos lo nuevo de Viviana Barrios con su reciente lanzamiento de la canción y videoclip del tema Paisaje Litoraleño. Esta artista local se presenta a través del folclore y busca recuperar nuevas tradiciones con la música y sus temas. El estreno se produjo hace unas semanas en las plataformas virtuales y a través de su canal de YouTube. Y ahora lo compartimos con ustedes. Aquel viejo chámame Santa Fecino, pescador, yo soy islero Con mi cuchillo voy cortando un mando B Y entre los árboles destella un refusilo Con la tormenta a mi ranchada llegaré Santa Fecino, pescador, yo soy islero Palazzo bailando bien floreado asistiré Y si me apura por si acaso un entrevero Con mi facón de oro y planta le entraré Con mi nacimiento y la minería Choque no me vayas a la mano Con mi nacimiento de todo